¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Cuál? Es una película de suspenso. ¿Te gustan las películas de suspenso? Ajá. ¿Cuál es tu película favorita? No lo sé. Debes tener una favorita. ¿Cuál te viene a la mente? Ah... Halloween. Esa en la que un sujeto con máscara blanca mata a niñeras jóvenes. Sí. ¿Cuál es la tuya? La divina. Ah... Pesadilla en la calle del infierno. Es la del sujeto que tiene navajas en lugar de dedos. Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película, me da miedo. Sí, la primera fue genial, pero la segunda ya no. ¿Y tienes novio? Ajá. ¿Por qué me vas a pedir que salgamos juntos? Tal vez. ¿Tienes novio? No. ¿No me has dicho tu nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Para saber a quién estoy viendo. ¿Qué dijiste? Quiero saber con quién estoy hablando. No dijiste eso. ¿Y qué fue lo que dije? ¿Qué? ¿Hola? Oye, ya voy a colgar, ¿sí? Espera. Creí que haremos una cita. No. No, yo nunca dije eso. No me cuelgues. ¿Qué quieres? Te dije que no me cuelgaras. ¿Qué es lo que quieres? Hablar. Ah, pues marca otro número, ¿sí? ¡Escucha, idiota! Escúchame tú, peda. Si vuelves a cuelgarme, te abriré como un pescado. ¿Entendiste? ¿Qué? Sí. No juegues conmigo. Es más que un juego, ¿sabes? Podrás jugarlo. Rubia. ¿Puedes verme? Escucha, estoy a dos segundos de llamar a la policía. Jamás llegarán a tiempo. Estamos lejos de la ciudad. ¿Qué es lo que quieres? Ver cómo son tus entrañas. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Voy a llamar a la policía. Jamás debiste decir quién está ahí. ¿No ves películas de suspenso? Eso jamás se dice. Sí, sería mejor que salieras para investigar qué fue ese ruido extraño. Ya te divertiste, así que será mejor que te vayas o entonces... ¿O entonces qué? O entonces mi novio estará aquí en un segundo y se enfadará mucho cuando sepa que estás aquí. Pensé que no tenías mucho. Te mentí. Si tengo novio y llegarán un segundo, así que mejor vete ya. Claro. Lo juro. Es muy fuerte y juega fútbol. Y te sacarán de aquí a patadas, ¿oíste? Estoy temblando de pies a cabeza. Así que mejor vete. Por casualidad, su nombre no es Steve. ¿Cómo supiste su nombre? Enciende las luces del patio. De nuevo. ¡Ay, no! Yo no haría eso que fuera tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adivina. No lo lastimes. Todo depende de ti. ¿Por qué depende de mí? Quiero jugar un juego. No. O se mueren en el constante. No. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Qué clase? ¿Qué clase de juego? Dime. Apaga la luz. Ya verás qué clase de juego. Así que hazlo. Así es como jugaremos. Yo te hago una pregunta. Si la contestas bien, Steve, mi vida. Por favor, no sigas con eso. Vamos, sea divertido. Es una categoría fácil. Y tú sabes de cine. Te haré preguntas muy sencillas. No hagas esto. ¿Quién era el asesino de Halloween? No, pues... Ah, y es tu película de suspenso favorita, ¿recuerdas? Tenía una máscara blanca y mataba a las nanas. No. Así lo sabes. Por favor. ¿Cuál es su nombre? No.